462 estudiantes de las escuelas primarias Salvador Alvarado y Turno Vespertino Juan de Dios Rodríguez Heredia fueron beneficiados con la inauguración de un comedor escolar que tuvo como inversión poco más de 1.400.000 pesos. El director de Obras Públicas, Virgilio Crespo Méndez, informó que la construcción de este comedor incluyó la cocina, baños con meseta, lama manos, cola o de fachada, equipamiento y andadores para el acceso. El funcionario municipal mencionó que las obras iniciaron desde octubre pasado y se realizaron en tiempo y forma. Dijo que en lo que va de la administración se han realizado poco más de 10 comedores en escuelas de Mérida. Durante su discurso, el alcalde, Mauricio Viladosal, indicó que el Ayuntamiento de Mérida hizo un gran esfuerzo para llevar a cabo esta obra, ya que la infraestructura de las escuelas le corresponde al gobierno del estado. Mencionó que esta obra se realizó en respuesta de los maestros que demandaban la construcción de este comedor. El primer edil ofreció a los alumnos llevarlos de excursión a que conozcan la réplica de la Capilla Sixtina, que abrirá sus puertas dos semanas más. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivisión.